conéctate hola qué gusto saludarte la lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 13 de la primera carta del apóstol pablo a los corintios en sus versículos 1 al 8 y 13 nueva versión internacional si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor nada gano con eso el amor es paciente es bondadoso el amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja fácilmente no guarda rencor el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor jamás se extingue mientras que el don de profecía cesará el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá ahora pues permanecen estas tres virtudes la fe la esperanza y el amor pero la mayor de ellas es el amor la pregunta es podremos algún día llegar a amar así vivimos en una sociedad individualista donde hemos aprendido a dar sólo si recibimos algo a cambio a tomar revancha del que nos ha hecho daño a preocuparnos sólo por nuestro bienestar y en el mejor de los casos el de las personas más cercanas a nosotros nuestro pensamiento se basa en nosotros y en lo que queremos esta actitud es egoísta mezquina insensible y carente de afecto hacia los demás porque está lejos de los parámetros bíblicos hace más de dos mil años dios nos mostró lo que es el verdadero amor por nuestros pecados estábamos condenados a vivir apartados de él por la eternidad pero por amor envió a su hijo jesucristo para perdonarnos en juan 3 16 y 17 dice la biblia porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él sólo cuando hemos sido perdonados dios derrama de su amor en nuestros corazones porque ha puesto su espíritu santo en nosotros romanos 5 5 cuando esto sucede sólo entonces podemos amar desinteresadamente y sin reproche hacia los demás perdonaremos las ofensas los maltratos las injusticias y todo lo que nos hagan porque estaremos amando como dios y no debemos olvidar que por amor a su hijo dios nos perdonó en jesucristo todas nuestras ofensas oremos padre en el nombre de jesucristo te pedimos que nos ayudes a amar de la manera en que tú nos enseñas a través de tu palabra que tengamos la actitud de nuestro salvador quien cuando maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino encomendaba su causa al que juzga justamente ayúdanos a amar sin guardar rencor a los demás aunque nos hayan ofendido te lo pedimos en el nombre de jesús amén dios te bendiga